Puentes donados Aquí estamos de vuelta, chicos Hostia, ¿qué dices? ¿Qué es esto? No me queda ningún tenten en pie ¿Y he perdido otra vez oro? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué forma de empezar? ¿Es esta? ¿Me quedaba ese a uno de vida? ¿Qué me dices? ¿Qué dices? ¿Qué me dices? No sé qué ha pasado, pero empezamos el nuevo capítulo Con un inteo inesperado Que no sé por qué ha sido eso Pero bueno, tío Estoy un poco, bueno, tengo un montón de oro Pero estoy también arruinado porque he perdido De los dos inteos, 150 de oro Vamos a comprar un poco de De bálsamos Vamos a comprar revivir porque he gastado Hostia, sí, vamos a comprar revivir Puedo comprar uno, tío Porque he gastado un montón de revivir y vamos allá, tío Tenemos que ir a la cima en el nuevo capítulo de Tente Estamos buscando a Sofía Nos la encontramos encerrada En una jaula en el fondo De esta mazmorra Del fuerte Barlovento Y... Voy a tirarme un Reaper porque hay que ir a la cima Porque me dejé unas cajas Tras de derrotar a... A la jefa suprema Y... Tengo que ir a por ellas, tío Así que vamos allá, tío Hostia, por aquí no he entrado, creo Porque esa caja no la he cogido ¿Este es otro camino? O me estoy rayando que flipas Esa caja no la he cogido Vamos allá, tío Aquí está, tío Vale, aquí estaba Sofía Has vuelto Encontraste la llave Estupendo Ábreme la puerta Cierto La jefa me dio la llave Para abrir y liberar a Sofía Vamos a liberar A la pobre Sofía Alucinante Muchísimas gracias Gracias, Yogi Drogi Creía que no iba a llegar A las clases del dojo Entonces has derrotado a esa tipa rara Caray, menudo potencial tienes Hagamos una cosa Ahora mismo tengo que volver Corriendo a Arisola Pero... ¿Por qué no te pasas por el dojo Cuando tengas un momento? Si has conseguido vencer a esa arburiense Es obvio que ya puedes empezar Con el entrenamiento avanzado Ah, libre otra vez ¿Qué pretendían esos matones? Bueno, da igual Nos vemos en el dojo Yogi Drogi, cuídate De acuerdo, Sofía Sofía se marcha Le hemos liberado Hemos triunfado El repelente Vamos a tirar otro Y a ver si podemos llegar a la cima Donde dejamos nuestra... Hay otra caja, tío Anda, y esta no la había cogido Una bomba de humo Vale, para volver al temporio No al último refugio que hayas visitado Eso puede ser útil porque... Me puede ahorrar caminar Y creo que luego la voy a usar No, no pillé las tres cajas, tío Voy a por ella Voy a por ella ahora mismo Por aquí no es Vale, es por arriba Vale, no voy a usarlo Porque creo que ya estoy bastante cerca Aquí está, tío Aquí estaba la cima Aquí estaba la jefa Con sus secuaces Y las cajas que me dejé, tío Cinco repelente Un talismán Que impide que de usted Enten sufran Condenado Vale, esa es la mierda De cambio de estado Que me mató a... A Karakuro Sin yo saber que era A pesar de que lo cambiara Me maldijo El... Tenten de... De la mala esta Y cinco repel Vale Yo creo que no nos dejamos nada Aunque había unas cajas ahí Que no sé muy bien Cómo cogerlas Primer combate Nos sale un ganky Nivel 13 Muy débil Vamos a reventarlo En este juego, tío Aunque le saca un montón de nivel No le quitas tanto Como debería Como sería en Pokémon Por ejemplo Pero bueno Vamos a coger esta experiencia Antes de irnos Porque probablemente Tengamos que enfrentarnos A Sofía En el dojo Vale Karakuro quiere aprender A agilizar Para Subir la velocidad Vale Escudo tímido De sus seres Así que Vamos a quitar Escudo tímido Y la prendemos Que solamente nos da defensa Vale El tema es que No sé si irá por las cajas O directamente Irá Donde está Sofía Porque creo que aquí No me olvido nada La misión principal Es volver al dojo Así que voy a hacer eso ¿Vale? Vamos a tirar aquí Bueno Voy a echar un vistazo A las cajas, tío Si es tan fácil Las cojo Si es tan fácil Las pillo He fallado la escapada, tío Intentar escapar otra vez Ahí está Dos scale No sé cómo irá por las cajas Esas que he visto Aquí en la mazmorra, tío Es que igual no puedo ir No sé O igual era por el otro lado Porque ahí no puedo ir Vale Vale, estamos obligados a salir por aquí Y ahora por arriba El dragón, tío Necesito surf Para que me salga Necesito surf Y me lo van a dar muy pronto, tío Deben de dármelo muy pronto Vale Vale, a ver Por aquí podría a lo mejor surfear Vale Creo que ya sé Esto puede que sean puertas, tío Con surf podría venir aquí Y creo que voy por alguna De estas salidas Y probablemente llegue a las cajas Que a priori no puedo llegar Creo que va a ser eso, tío Creo que va a ser eso, tío Esa va a ser la clave Para coger las cajas Que no puedo coger ahora Así que Viendo eso Yo creo que es eso casi seguro Voy a tirar bombas de humo ya Vale Vamos a pegar un bombazo de humo Que con suerte Nos teletransportará Además tengo tres Al temporium Que está en Arisola Que es la ciudad principal Porque está bastante lejos Y me ahorro la caminata Vale, no me ha teletransportado aquí Vale, ha sido una mierda, vale La he gastado para Para mierda Pero bueno Vale, es que esto es un temporium Yo creía que era Como la base principal Estoy pelado de oro, tío Estoy de oro muy jodido Pues nada Hay que volver a patita Tampoco estamos tan lejos La verdad Hostia, un side pad No sé si lo tengo Creo que sí lo tengo Pero aún así lo voy a capturar Side pad nivel 10 Vale Vale Vamos a tirarle una Tenkar Y otra Por si falla esta Vale, no falla Tenemos a side pad Capturado Afinidad tóxica El rasgo Las técnicas de tipo tóxico Adquieren la bonificación De afinidad Vale Esto es para jugar con Creo que Con una sinergia Con Con una técnica de tipo tóxico Como Urushiol Creo La de caraculo Vale Sawa Melee Y me ha salido Muy bueno, tío Fijaros que me redondea Aquí el SV De defensa Porque está al máximo El máximo posible es 50 O sea que está chetadísimo Tiene un montón de defensa Pero claro Si este tío Ataca especial Bueno, está muy bien Tío, 42 de especial Y 30 de ataque La verdad es que Esto es un side pad De puta madre Está genial, tío Estoy por meterlo al equipo Pasa que es nivel 10 Pero por los SV Está brutal Encima tengo un máximo Aquí Y los ataca Chetadísimo Voy a ponerle un mote Por si me lo pienso Aunque es nivel muy bajo Y vamos a ponerle Algún mote chulo Emporrado, tío Invalid wars ¿Qué me dice, tío? No me vale, tío Pues ¿Cómo le pongo, tío? Vale, mételo al team ya Me dice ¿Cómo le pongo, tío? Farlopero ¿Farlopero? Venga, farlopero, tío Guardar en el equipo Vale, tengo que ir al PC Y cogerlo Lo haré ya en arizona Seguramente Dos Kaku Dos Kaku Envenenar, cabrón A los dos, además Qué cabrones, ¿eh? Bueno, me escapo Pero tengo dos envenenados Mierda, por ahí no es Llámalo gorila Pero no es un gorila, tío Es un puto pato No puedo llamar a un pato gorila Vale, es por aquí, creo, sí Ya falta menos Por ahí podré subir cuando tenga escalada, supongo Ahora mismo no El dragón, tío Que todos queremos Vale Y el río este guapísimo Y en el río tiramos aquí a la izquierda Y ya estamos al lado Ya estamos casi Gorrilla Ah, gorrilla A ver, ¿por qué? Por la gorra que tiene Pájaro, pájaro No te quiero, tío Déjame escapar, por Dios Hostia, qué pedazo de... Qué hostia No, es nivel 8 Dios ¿Qué me ha hecho? Madre del amor Escoria muriendo Novedades en el capítulo de hoy, chicos Escoria muere Por un Pokémon Por un Tenten de nivel 8 Que le saca 10 niveles Madre mía, qué capullos los pájaros Son muy cabrones Son muy cabrones Vale Ya estamos Arizor Hemos llegado, chicos Hemos llegado Vamos a curar a los Tenten Que Escoria ha muerto Para variar Creo que lo curamos aquí Este es el centro Y el pedazo de Saipak Que nos ha tocado Deberíamos de meterlo Nivel 10 El pobrecito Ah, por cierto Este lo necesito 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 de este señor Meterlo Porque tiene un ítem Vamos a hacer una cosa Que me devuelva el ítem Que tiene este Escoria ¿Cómo se lo quito? Cambiar equipamiento Quitar Vale Guay Fácil Ya no lo quiero Y ahora meto a Farlopero La nueva adquisición del equipo Nuevo fichaje Farlopero El rey de la farla Vale No tengo oro Así que mejor me voy de aquí Porque me van a llamar Vagabundo Bueno Estaría bien subir de nivel A Farlopero Un poco La verdad Antes de ir a donde Tenemos que ir Pero vamos al dojo Porque estoy expectante De a ver Lo que pasa con Sofía Y bueno No he capturado un Barshi De estos Creo que no Para esta misión De aquí abajo Opcional Así que vamos al dojo Directamente Dojo de Arisola Maestra del dojo Sofía Vale Esto es el primer gimnasio Del juego Importantísimo A todos los novatos del dojo Cuidado con el hueco Sofía Que hueco Hostia Vale Este hueco Hostia Que guapo No Este combate Me cundiría hacerlo En realidad Contra esta tipa Voy a poner a este hombre Y a Scoria Para que gane la experiencia Maestra de ceremonia Una cara nueva Me dices tu nombre Por favor Yogi Yogi Perfecto Gracias Quiero ver a Sofía Claro Tú y todos los novatos Pero como es normal La maestra del dojo Solo tiene tiempo Para poner a prueba A quienes han vencido A todos los demás candidatos Si no Se pasaría el día Luchando contra principiantes Y no es plan Que pasada de sitio Impresiona Los novatos Siempre lo encuentran Un poco especial Aquí honramos A la fuerza Del viento y el agua Vale Parece que este gimnasio Es viento y agua Entonces Matao Va a ser completamente Primordial Porque va a ser Por cuatro a esto Sobre el alma elemental Ves esas plataformas brillantes Súbete a ellas cuando brillen Y las de viento Te lanzarán por los aires Si te subes a las de agua Podrás saltar más alto De lo que crees ¿Por dónde empiezo? Lánzate sin miedo Yogi Si consigues derrotar A todos los candidatos del dojo Y encontrar el camino Que lleva hasta la maestra Del dojo Podrás desafiarla Si te atreves Buena suerte Vale Vamos para abajo Combate Yo creo que vamos a volver Al mismo sitio Pero bueno No lo sé Según ha dicho Hay que derrotar a todos Así que lo veo guay Por ahí viene una víctima Espera Es que no sabes quién es Un novato Que además tiene pinta De estar muy verde Con que vamos a darle Enseñarle Cómo es una auténtica lucha Detente No sabes que Yogi Drogi Salvó a la maestra De nuestro dojo Tiene un poco de respeto Y me he ganado ya fama Chicos Soy el puto amo de aquí Yogi Drogi Perdona sus malos modales Es un honor luchar contra ti El honor es mío amigos Habéis terminado de hablar A luchar Primer combate Del gimnasio De la ciudad Y nos sacan un Saipat y un Una mariposa Que no recuerdo Loali Efectivamente Nivel 17 Así que Cuidado porque Escoria no va a ser suficiente Vamos a cambiar Para que ganen la experiencia Pero vamos a sacar a Probablemente a Caraculo Y probablemente a Matau Que Es bastante efectivo En este gimnasio Falopero Retírate Saipat me hace Hoja acuática Y me envenena Vale Vamos a ir con Urushiola Este hombre Este es muy efectivo Vale Y vamos a meter Cadena de Rampo Que recordad Que está rotísimo Gira en sentido De las agujas Del reloj Entonces O doy a Caraculo O doy aquí Y me da a mi mismo Una de dos Como Caraculo está jodido Voy a hacerle aquí Además el daño Es decreciente Va a rebotar Con menos potencia Saipat Pero a este Le va a hacer más daño Se sube El ataque mucho Y la defensa Se la baja mucho Vale Son fuerte Les quito poco Encima me envenena Vale Saipat muere Uf Mala cadena De relámpagos Al quedar solo uno Me he dado a los dos Así que He suicidado Caraculo No contaba Con que muriera El Saipat Suyo Vamos a sacar A Farlopero Para que se lleve Más experiencia Aún Porque si saco A otro Se la va a repartir Con otro Aunque igual Hubiera sacado A A Escoria Pero bueno Va a pillar la experiencia También de Para Arianat Eso sí No sé si me lo van a matar De una hostia Así que lo voy a cambiar Otra vez Y vamos a meter A Pajarraco Y ahora sí Vamos a Vamos a curarnos Creo No, no vamos a curarnos Realmente Voy a meterle Corriente continua A este Porque tenemos Al lado El centro de curación Y no tengo tampoco Mucho oro Ni muchos ítems Hay que administrarlos Para la jefa Matao Va a morir aquí Saquemos Esnifador Voz estridente A los dos Y esnifador Para hacer Uppercut Voy a hacerlo A este Espero que Pajarraco lo mate No lo sé No, no lo ha matado Tío No lo ha dejado nada Pero quito bastante Con Uppercut Vale Me envenenan Pero me sube el ataque Lo cual es bueno Por mi habilidad Voy a rematar Voy a rematar Con picotazo Y uppercut A este hombre Que debería matarlo Con la subida de ataque Pues no, no lo mato Tío No lo mato No sé si será un bug Tío Porque debería haberme lo matado Le he quitado antes la mitad Y me ha subido el ataque Debería haberlo matado Vale, Saipax casi sube de nivel Vamos a rematar Con picotazo Y de nuevo Vamos a hacer A ver Golpe cola Que tiene menos estamina Pero yo creo que muere Aquí con picotazo Si que eres bueno Yogi Drogi Gracias por el entrenamiento Yogi Drogi Ha sido un placer Luchar contigo Vale Me da un poco de oro Que la verdad es que Muy bienvenido Porque estoy Jodido de oro De recurso Vale El tema es que Estoy también un poco Un poco jodido Vale He vuelto aquí No sé cómo Volver La verdad ¿Podré volver aquí? Creo que sí Creo que aquí vuelvo Quiero curarlos Porque estoy jodido Y no quiero gastar Recursos O a lo mejor No vuelvo aquí No lo sé, tío Hostia Me ha pillado este Pero tío Yo quería volver Tío Ya sigo esperando Un desafío Bueno, una forma de hablar Tú debes ser el chico nuevo ¿No? El que sacó a la maestra De no sé qué agujero Uff Estoy jodido, tío Quiero volver a curarme Porque soy muy fuerte Nivel 24 Dios Chaval Madre mía Estoy jodido, tío Falopero no puede No puede contra esto Voy a tener que dejarlo morir Y esto no le va a afectar Para nada, tío Para nada Qué putada Qué putada, tío Pues voy a curar Esnifador No me queda otra Aunque saco un bálsamo De mierda Pero es que estoy jodido Es que igual debería de levear, eh Usa bomba de humo Ya Podría gastarla Y tomar por curo Porque a este paso Vale Ira Ira no Golpe marcial Porque este creo que Va a morir pronto Así que Tengo que meterle el daño que pueda Arañazo Voy a bajarle la defensa, creo Es que se la baja nada más que un poco, tío No, no me renta bajarle la defensa Se la baja demasiado poco Aguachorro, qué guapo, tío Ataque nuevo Es como hidrobomba Vale, vale Le pego Le pego algo Voy a hacerle rabia contenida Y espero que Golpe marcial Vale Espero que rabia contenida sea Suficiente Además se ha bajado mucho la defensa Debería de estar A punto de matarlo O matarlo Creo que lo debería de matar Venga, escoria Rabia contenida Lo revienta Buena escoria Ha subido farlopero Ha sido un combate impresionante Ahora entiendo por qué la maestra Tiene tantas esperanzas en ti Pero qué poco oro me has dado, cabrón Dame más Hostia, qué susto, tío Combate aquí Qué putada, tío Voy a tener que tirar bomba de humo Qué bueno Me ha ido bien con esto Pero esto va a ser más duro No sé qué hacer, tío Voy a meter la bomba de humo Vale Creo que es lo mejor Me tengo que curar, tío Es una putada que no pueda irme del gimnasio O al menos no sé la forma Vale No tengo para revivir Y bálsamo solo, tío No tiene bálsamo plus Qué putada, ¿no? Voy a pillar dos bálsamos Por lo menos Lo mínimo que puedo pillar Y volvemos al dojo No sé si ir por el otro camino Para verlo o qué Vamos por aquí Hostia Igual tenía que saltarme esa, tío Qué cagada Igual tenía que saltarme esa, tío Y ir a por la otra No he caído Bueno, combate Mira, por aquí viene otro Nos encargamos de que se dé Un pequeño chapuzón O de que salga volando Un poco más lejos de lo necesario Defiéndete, novato Vale Voy a cambiar a Farnopero Vamos a meter a Matado Directamente Escoria hace arañazo Hoja cortante Ataque nuevo Que le ha quitado un montón A Farnopero Más de la mitad Eso me ha jodido mucho Y me envenenan A Escoria Vale Vamos a usar Cadena Aunque a lo mejor No es buena idea Reventarnos aquí en daño Voy a hacerse Al bueno de Escoria Yo creo que debería rebotar Pero claro El problema es que va a hacerme Dos daños a esto Debería haberlo hecho a esto Aunque me mate a Matado Pero es que Lo hubiera matado Vale, no, no, no Algo falla, tío A este No sé si le ha quitado La cadena O ha sido un inteo No sé si le ha quitado A Kaku Vamos a ver Cadena rebota Tres veces En el sentido De las agujas del reloj Provocando daño decreciente Vamos a corriente Continua Mejor Hostia Este no le afecta Pero voy a no hacer Tanto cadena De relámpagos Porque aunque me salvo Contra la jefa Mala esa Aquí me está Inteando A mí mismo Tampoco está mal Que nos maten Es decir Si no gastamos bombas de humo Que nos maten Y así volvemos rápido Al centro Sería buena estrategia Vale Pues toda la experiencia Va a ir para Saipa Tío Es lo bueno Toda la experiencia Se la ha llevado Saipa Así que una buena jugada Que muramos Eso sí Ahora tenemos que jugar A pajarraco Y a snifador Aunque también Hubiera metido a farlopero Para la experiencia Pero bueno Ya no queda nada Y ya se la ha llevado De este también El farlopero Vamos a intentar Rematarlo Vale Apercat Loali ha perdido El conocimiento Y pajarraco Sube y aprende Picotazo múltiple Dios 110 de año El ataque más potente Hasta ahora que tenemos Un rápido vendaval De picotazos Furiosos Madre mía Y ráfaga plumífera ¿Qué? Vale Pues debemos de cambiar Ráfaga plumífera Porque ráfaga de viento Es un ataque Especial Y no sé si nos renta Realmente Ahora tengo la duda Porque no sé los stats De pajarraco No puedo verlos No sé si puedo verlos Pero bueno Lo lógico es cambiarlo aquí No sé si pajarraco Tiene más ataque O ataque especial Vaya chasco Un poco de oro No me dan mucho oro Tío No me gusta eso A ver pajarraco Tiene igual ataque especial Que ataque prácticamente Así que da igual Es indiferente Que Ah ¿Puedo hacer esto? Anda mira Creo que puedo cambiarla Hostia que guapo Esto viene de puta madre Para los combates No sabía esto tío Vale Ráfaga de viento Quita 90 Hoja ventisca No No me renta Lo que pasa es que Tiene menos estamina Picotazo múltiple Es neutral Y ráfaga de viento Es inferior a ráfaga plumífera Así que lo suyo Es hacer eso Vamos a dejarlo así Y venga Vamos allá Voy a saltarme esta Vale Ah mira Una caja Dos de tónico plus De puta madre Porque estoy jodido Vale Estoy donde antes Aquí hay que combatir Lo que aprendes Se queda ahí Excepto las MT Esas de item Te iba a decir eso Ah vale Debe ser Yogi drogi Eso Ese del que todo El mundo habla Aunque respetamos tus actos Confiamos en que entiendas Que no hemos hecho Un largo viajo Desde Omni Inesia Solo para que nos derroten Ahora No es nada personal Compañero domador Menos conversación Y más acción Por supuesto Hostia El dragón Chaval Me envíale al unicornio Este Y a Nesla Se llama Nesla El dragón Falopero Tú no puedes Contra esto O igual Si voy a dejarlo A ver que pasa Voy a darle mirada Intensa Al dragón Para bajar la defensa Y vamos a probar Picotazo múltiple De pajarraco Me hace ternura Me baja el ataque Bueno No voy a atacar Con falopero Así que me da igual Dios Cadena de relámpagos Picotazo múltiple También quita Pero la cadena Me ha Jodido Debo de cambiar A falopero Rápidamente Y a pajarraco También debería De cambiarlo Vamos a sacar Hostia Pero estamos jodidos Solo me queda Esnifador Y pajarraco Va a sufrir mucho Aquí Tengo que curarlo Bálsamo plus O Un tónico Directamente Tónico creo que es mejor Porque tiene poca estamina Así que vamos allá Me revienta Me revienta la cadena De relámpagos Tío Ventisca Tío Dios Que pedazo de one shot Madre mía Chaval Ventisca Que cojones Tío Estoy jodidísimo Tío Estoy jodidísimo Contra esto Madre del amor Hermoso No puedo Tío Contra esto Me va a dar un poco igual Porque Bueno voy a meterle Ráfaga plumífera Que es del mismo tipo De pajarraco Dios Cadena de relámpago Y me folla Tío Me voy Me ha follado Y ya está El primer inteo El primer inteo En combate Tío He perdido el combate Me han follado Que flipas Bueno la ventaja Que los tengo todo curado Estoy curado a tope Y podemos volver Pero nos ha metido Una reventada Anal Muy interesante Ese tío Vamos a pillar Un par de bálsamos Estoy por levear un poco Porque está siendo jodido Yo creo que puedo Con todos los tenten Debería de poder Pero Ese combate Ha sido durísimo Ha sido durísimo El combate Bueno ya estamos aquí Se viene rápido A ver si ahora podemos Vamos Que el combate Sea honorable A ver si podemos Tomarnos la venganza Vale Vamos a ir a por Nesla Es el que más fuerte Ataca Tío Vamos a poner a caraculo Nos hace ternura Con lo cual Escoria va a atacar Como la mierda Ahora Ya empezamos Con la cadena Relámpagos Pero al menos No es súper eficaz Así que es mejor Vale Vamos a ir Con Urshol Vale Es efectivo Pero nos sigue metiendo Mucho Mucho daño Y síntesis eléctrica La ha hecho que se cure Habéis dado cuenta Ventisca tío Wow tío Es que Ventisca Es un ataque fortísimo Es fortísimo Cuanto tiene eso de daño Vale Matao Es su turno Matao debería de ser La clave aquí Vamos a hacerle cadena Y voy a intentar Reventar a este Cuanto antes Vale Bien Fuera Bueno Le he dado caraculo También Pero casi mato a este Vale Caraculo muere Y no tiene más tenten Bueno Es que está bien tío Vale Bien Muere Creo que lo he envenenado Con caraculo Y su habilidad Vale Falopero quiere aprender Garras venenosas Si el aspecto de tu garra No les quita la gana De bronca a tu rival El veneno se encargará De completar la faena Garras venenosas Vale Mirada intensa Baja la defensa Es un ataque bastante malo Así que no lo quiero Falopero está subiendo Hemos subido 4 niveles Con falopero Ha ganado 151 de oro Vale Vamos a poner a matado Y de segunda a falopero Matado creo que es conveniente Que esté el primero Para que la cadena de relámpago Funcione mejor Hostia Me quería haber pasado eso Pero bueno Da igual Ah vale Digo que coño Creía que no Podía saltármelo Aquí se pelea No se parlotea Tal cual Otro Nesla tío Aquí ya tienen el dragón Todos O la serpiente tío La anguila Es como una anguila Realmente Es una pedazo de anguila Una anguila gigante No se Vamos a hacer cadena Y falopero Vamos a cambiarlo Y vamos a meter Bueno no Vamos a aguantarlo un turno A ver que pasa A ver que pasa Vamos a atacar Con hoja acuática Vale Me ha metido una cadena Que me ha reventado Aquí a todos Tío Hostia No le he hecho nada Tío Creo que es la habilidad Le he hecho cadena de relámpago Y no le he hecho nada Tío No le he hecho nada Que inteo más grande Tío Que jodido es esto No Madre mía El dragón me toca los cojones Entonces que le hacemos Tío Vamos A por el otro O que Pero es que el dragón Nos va a reventar realmente Si no matamos al dragón Nos revienta Vamos a por el dragón Vale 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 El nifador le mete más daño Jaula tesla Haz cadena continua Tío Pero tú crees que va a funcionar Es que yo creo que el daño eléctrico Me lo mitiga El nesla este Tío No le he hecho nada Con el ataque eléctrico de antes Vale Es que es eléctrico Tío Yo creo que es como este Es eléctrico Es eléctrico agua Creo Es agua pero es eléctrico Porque le he metido la cadena Y no le he hecho nada No le he quitado nada Creo que tiene una habilidad Puede tener una habilidad Que le cure o algo de eso Si le hago ataque eléctrico Por eso no me la voy a jugar Voy a seguir así A ver si puedo matármelo Pero me va a reventar Vale de cadena muere Es nifador Pero nos queda pajarraco Aún así Vale ya está muy agotado Se está haciendo daño solo Espero que pajarraco Pueda terminar el trabajo Matao muere también Jodido en el gimnasio Es jodido de cojones Tío No va a poder Bueno Con picotazo múltiple Debería de matarle Solo me queda pajarraco Estoy jodidísimo tío Venga pajarraco Por dios Bien lo mata Lo mata Lo mata Vale Hostia tiene otro El pulpo tío Estoy jodido Que flipas tío Voy a intentarlo Pero bueno Buf No tengo estamina tío Yo no lo intentaba En realidad Voy a pausarlo Que espere Que se recupere Porque no quiero Gastar ítem aquí Tío Si gasto aquí los ítems Contra la maestra del dojo Lo tengo jodido Vale Recupera estamina Y que gane A ver si puede ganar Algo de experiencia Matando al pulpo Vamos con picotazo múltiple No creo que lo matemos Pero bueno Vale Ni de coña Ni de coña Bueno Pero vamos poco a poco Dos cincuenta de oro Ah no he perdido Dos cincuenta de oro Hostia que putada Vale No puedo permitirme eso El oro que he ganado Lo acabo de perder Y eso si me escuece Voy a levear un poco tío Voy a levear un poco Porque Necesito que Matao Este En plenas facultades Para los combates que vienen Si no Aunque aguante así Al final la jefa Me va a reventar Dios Que tente es más guapo Que es esto tío Que guapo tío Puede ser esta La evolución máxima Del starter De De planta De hoja O como sea De la tortuguita esa Madre mía Que chulo Este es la evolución De escoria tío Mira Y este tío Que guapo tío Y este dinosaurio tío Pancho Palacios Pancho hermano Por favor Pancho guión palacios Quiero agregarlo tío ¿Puedo? Que me hable de Puedo susurrarle Vale Vale Me tiene que aceptar Creo Creo que me tiene que aceptar Tío Me tiene que aceptar Primero tío Ese tenten está chulísimo No sé que es Voy a levear un poco Tío Por lo menos Un par de niveles A ver cuánto me dan De experiencia Vale, vale Me dan poca Pero bueno Algo es algo No sé Voy a subir un nivel Por lo menos Solamente un nivel Y luego vemos Si nuestro amigo Nos agrega Que le quiero preguntar Por ese Tenten Porque me ha parecido O sea Lo quiero Ese Tenten lo quiero La verdad Vale, me mataba A subir ya mismo Creo No sube Por poco Vale, pero es bastante Relativamente rápido Levear Aunque son muy débiles Para nosotros Pero está bien Porque los matamos De un golpe Y nos dan experiencia Vale Vale Me ha estado Subido al 19 Vale Vale un poco más Solo Además buena zona Porque así me tocan Pájaros Que son Tipo viento Y con matar Me lo reviento Bastante fácil Por cierto Por cierto No he dado El paraguas Que le he quitado A Ya espera Que el falopero Suba de nivel Y ya está No he dado El paraguas El paraguas Que tengo por aquí ¿Dónde está? Equipamiento Aquí Vale Talismán Ah vale Impide que sufran Condenado Vale Se lo voy a dar a Matao Que es la estrella Para este gimnasio Y paraguas Para que el agua No me afecte tanto El agua A quien me jode Más realmente No lo sé Se lo voy a dar A pajarraco Al snifador Venga Que es el starter Vale Vamos a minimarlo Un poco Que tengamos Los ítems Equipados No me sale Ni cristo Aquí Vale Ya está Con este Vamos a ir al gimnasio Ya Vale Listo Es que está a punto De subir Fallopero Tío Debería subir A Fallopero Ya subirlo Tío Está a punto De subir Vale 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 Un poco más Para Fallopero Aquí Aquí igual sube Ya Vale Debería subir Aquí Contra estos dos Vale Vale Sube falopero al 15 Estamos listos, chicos Vamos a curarlo y al gimnasio Tendrían que darme, tío, repartir experiencia La verdad es que no sé cuándo me lo darán Pero me lo deberían de dar Vale, aquí creo que hemos muerto Aquí se pelea, no se paralotea, tal cual A ver si estamos preparados o no para la revancha Tras haber subido a matar un nivel Vale, vamos a atacar Tendría que haber cambiado a matado Porque no es efectivo contra este Pero bueno, vamos a atacar entonces al otro Que falopero haga hoja acuática No quiero cambiar para que me revienten al que ponga Me hace jaula tesla Me quita bastante daño Pero no me mata Ahora sí me mata Oje, portante es súper eficaz Vamos a meter a snifador Vale, cadena, rampa, no Corriente continua Quita bastante poco, pero bueno Y apercata este Lo bueno es que Tesla no lo está atacando Hostia, me ha metido daño Bueno, pero no tanto Está haciendo jaula Tesla Que es bastante flojito Pero me baja la velocidad Lo cual tampoco es muy bueno Pero bueno Vamos a intentar rematarle Vale, aquí ya muere Que guay A ver, vamos a poner a caraculo Tío Vamos a cambiar de estrategia Voy a envenenarle tío Voy a envenenar a Nestla Hay que ir a por Nestla ahora Vale Hoja ventisca a Nestla Y tú lo vas a envenenar con esporas tóxicas Vale, matado debería haber atacado a este Que es más eficaz Que este sufra el veneno Vale, el veneno quita bastante Está bastante bien Y con corriente continua Atacamos a Calavis Y este Hacerle urusión a Nestla Para joderlo Bien, es muy eficaz Lo tenemos, eh Lo tenemos Quiero que evolucione alguno, eh No debe de faltar mucho Yo creo para que evolucione Escoria ha matado Vale, ya está Casi, casi está tío Hoja ventisca no Urusión A este hombre Bien Muere Nestla Es el más peligroso Vale, lo tenemos Y Calavis se queda uno de vida No Me quedo uno de vida yo también Y él muere Bien, 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 bien Se llama Matau La experiencia muy importante Muy importante Casi al 20 Te he matado Muy importante Vale, y Matau ahora Es súper eficaz Contra Tuwai Corriente continua Y Purushol Venga, Matau No lo mata Tío, no me mata Matau Sí, me lo voy a matar Ay, tío Tenía que haberlo cambiado, tío He confiado en que lo mataría No me voy a llevar la experiencia No me voy a llevar la experiencia Me cago en todo Que se la lleve Scoria Aunque también se la podía haber llevado El... El amigo farlopero Qué pena, tío No hemos sido malos Más nos han llovido palos Tal cual Vale, un poco de oro Que no viene mal Ha sido duro el combate La verdad Lo que me gustaría La verdad es Poder volver En algún momento Vale Hay que saltarse esa Hostia, no Quinteo más grande Por favor Vale Vamos a coger estas cajitas Dos de bálsamo plus Nos viene muy bien Y dos de revivir También muy bien Ha derrotado a todos los alumnos Aventajados del dojo Hacía tiempo que no teníamos aquí Un domador como tú Así, ya me he cargado todo Muy bien Sofía, la maestra del dojo Luchará contigo ahora Te deseo suerte Cuida de tus tentes Y utiliza las pociones que necesites Son un regalo del dojo Lo van a necesitar Vale Pero el problema es Que estoy jodido, tío Se ha matado Que es mi principal Está jodido Y no puedo volver, tío No, no, no he derrotado a todos Creo que Sofía Está justo arriba de aquí Has llegado hasta aquí Yogi drogi Pero ahora es cuando Cometerás un error Y te despertarás En el temporium Bueno, pues si me miente El temporium Casi me hace un favor Pero realmente no Prefiero que me mate Sofía Porque Lo que quiero es curarme Antes que ella Vale Vamos a ver Urushol Aba este Y vamos a hacer Picotazo múltiple al mismo Uf, que poco quito, tío Que poco quito Y ellos me quitan mucho Ese ataque era ineficaz Y me han quitado bastante Venga, pajarraco Vamos Uf, no puede ser Voy a meterle esporas A paj... No, no voy a meterle esporas Realmente No voy a meterle espora Voy a hacer voz estridente Además recordemos Que el rasgo de pajarraco Es que hacer ataque en múltiple Aumenta el daño De esos ataques Entonces Cuanto más saca voz estridente Es mejor Quita más de lo que debería Pero pajarraco Está muy agotado ahora Y encima dormido Vale Creo que voy a dejar Que lo maten Porque Si no Voy a perder mucha vida Aunque a los cabrones No me lo están atacando Está atacando a caraculo, tío Son inteligentes, tío Porque claro Para el pajarraco No puede hacer nada Ahora ya no estoy dormido Así que voy a pegarle Con toda la furia Con voz estridente Si ataco Debería matar a este hombre Uf, ataca al antes Vale, ha muerto solo Pero no tengo estamina, tío Y me he quitado un poco de daño Me saca scunch La evolución de Scale Pajarraco está agotado Voy a cambiar, creo Porque no tiene estamina Y creo que luego Un picotazo Con prioridad Podría ser la El milagro salvador Uf, que poco quito, tío Caraculo necesita Ataques más potentes Guascoria está jodidísimo Voy a atacar al otro Golpe cola No lo voy a matar Uf, casi Vale, yo muero Bueno, pues esto es lo que decía Está jodido Pero Pajarraco puede Rematar A este hombre Puede rematar a Pajarac Pero estoy jodido Es que no le quito nada, tío A este tío Y Caraculo está agotado Y Pajarraco muere Vale Voy a tener que usar un bálsamo Vale, nivel 20 en Caraculo Debería aprender algo En nivel 20 A lo mejor no No aprende nada, tío En nivel 20 era un nivel muy bueno Para aprender algo Vale, me sacan a un cama Bastante chulo Voy a darle un Un tónico plus A Caraculo No sé si voy a poder, la verdad Pero voy a intentarlo Rabia contenida Qué hostia Es más grande, por favor Estoy muy jodido, tío Voy a hacer los aventis Que a ver si le afecta Un poco más Tal vez le afecta Un poco más Pero Estoy muy jodido Estoy jodido, tío Me voy al foso He perdido aquí Y me he gastado el bálsamo Para nada He perdido 150 de oro Es más difícil De lo que pensaba Esto, tío Y estoy sin oro Estoy jodido Lo lógico Es que leveara un poco Pero Sigo pensando Que no hace falta Lo que pasa Es que no me puedo curar Que es lo óptimo Entre combate y combate Pero con todo En el equipo Sí que gano Vamos a poner a matar Si voy por abajo ¿Qué pasa? Ah, vale, vale Por abajo no tengo nada que hacer Vale Ya estamos aquí de nuevo Voy a hacer cadena de relámpago Directamente Y picotazo múltiple Artimaña Falla por el efecto de artimaña ¿Será cabrón? Tengo que hacerlo otra vez Voz estridente Joder, qué fuerte pega Vale, lo malo es que he matado a pajarraco Lo bueno es que he matado al otro Y casi al otro Nivel 20 he matado Vamos a poner a cara culo Vale, voy a envenenar a este Creo No, a un gama No lo voy a envenenar Urusión a ese Qué poco quito, tío Estoy dormido, tío Me cago en todo Pero solamente un turno Vale, bien He hecho mucho daño El problema es que me he autoatacado yo mismo Y que no tengo estamina ya en matado Matado debería descansar Así que voy a cambiarlo Voy a poner a Farlopero Que reciba el daño Y hago Urusión a este Con cara culo Golpe marcial Sí, yo creo que sí Vamos a intentar matar a Skunch Aunque este tiene Ventisca Creo, tío Vamos a por ese Vamos a por Whiplum Uf, qué hostión Son más rápidos que yo, tío Y eso que tienen menos nivel Bien Bien, lo mato, coño Ya era hora Hostia Bien A ver Qué tiene aquí Garra peronosa Voy a hacerlo Voy a probarlo Y creo que tengo combinación con este ataque Si lo hago bien Por ser los dos de Veneno Hostia, le he quitado bastante Afinidad Tóxica de Farlopero Vale Eso es lo del ataque combinado Caraculo va a morir Pero He hecho una combinación de ataques De tipo Veneno Y encima lo he envenenado Con afinidad Tóxica Creo que ha sido el efecto ese Vale, tío Ya está casi prácticamente Que Scoria se lleve La experiencia Que es el más flojito Y vamos a ir con Garra Venenosa Y ahora con Arañazo Debería ser suficiente Por fin Se acabó, pues Eso parece Estamos ante el elegido Recibe nuestro Milder Enhorabuena, Yogi Drogi Es un domador muy competente Sigue adelante, por favor La maestra del dojo te aguarda 650 Nada mal El tema es que yo quiero Volver a curarme, tío Y no me dejáis Voy a ver si me ha aceptado Mi colegui No, no me ha aceptado Parece Así que voy a morir, tío Vale, puedo Vale, la maestra está ahí Y Dios este Tentem Que parece casi legendario Dios Pero voy a volver Pero voy a volver, claro Aquí ya sí me dejan, tío Ya sobra, tío De que me dejen volver Porque Si no, estaba mal pensado, tío Tienes que morir todo el rato Y perder oro Porque no tengas oportunidad De volver Era un inteo Era un inteo muy grande, tío Voy a comprar Porque el oro que tengo Vaya a perderlo Voy a pillar una bomba de humo Voy a pillar Un revivir Y vamos a ello Bueno, realmente Ya vamos streameando Un montón de tiempo Hemos pasado Hemos rescatado a Sofía Hemos cogido las cajas de la cueva Y hemos aniquilado A todos los miembros del gimnasio Así que Vamos a dejar el capítulo por hoy Es más que suficiente En el próximo capítulo Nos enfrentamos a Sofía La primera líder de gimnasio Líder del dojo De la primera ciudad Del juego de Arisola Y vamos a ver Si somos capaces De ganarla De ganarle Así que Dejamos el capítulo aquí Chicos Y hasta el próximo capítulo